Estamos preparando toda nuestra red sanitaria provincial, el reordenamiento del sistema sanitario asistencial, en lo cual ayer mostramos cuáles van a ser nuestras instituciones del interior de la provincia que van a dar respuesta a la contingencia del COVID-19. La ciudad capital, los lugares donde se va a atender destinados a la contingencia del COVID-19, es el polo sanitario, el hospital Rawson, que es nuestro referente en patología infectológica, es principalmente para los pacientes más susceptibles, sobre todo para los pacientes con patologías previas que los hacen susceptibles o mayores de 65 años, inmunodeprimidos, etc. El hospital San Roque, el cual tiene unas características edilicias adecuadas como para poder nosotros brindar mayor cantidad de camas críticas y el hospital de niños que nuestro hospital más complejo respecto al manejo de las patologías pediátricas. Destinamos un solo hospital que es para el manejo de nuestras pacientes embarazadas que puedan ser infectadas por el coronavirus, que es el Florencio Díaz, está en el cuadrante sureste sureste, y el resto de los hospitales se los ha distribuido de tal manera que podamos seguir dando asistencia a la demanda permanente que tiene nuestra comunidad.